Con el simple hecho de deambular por el país y particularmente en la ciudad de Monterrey o en el estado de Nuevo León, nos podemos dar cuenta que existe un marcado problema de sobrepeso y obesidad. Mi nombre es Rodrigo Soto, RadioDem 90.5, Economía de las Cidades.mx. Para no perder la costumbre, agradecemos al equipo directivo y operativo y muy en especial a mis buenos amigos Sergio, Agustín y Gabriel. Bueno, para el tema de hoy me gustaría hablar algo sobre esta epidemia de sobrepeso y obesidad que si bien pareciera algo cotidiano en nuestras vidas, bueno, se está convirtiendo en una situación muy problemática, no solamente para nuestro país, sino también a nivel mundial. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que desde 1980 la obesidad ha aumentado más del doble en todo el mundo. Y bueno, el sobrepeso y la obesidad son definidos por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, como una acumulación de grasa excesiva que puede ser perjudicial para nuestra salud. A un lado a esto, se tiene el índice de masa corporal, o el IMC, que es un indicador simple en relación al peso y la talla que se utiliza para identificar el sobrepeso y la obesidad en personas adultas. Por ejemplo, se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. De acuerdo a lo anterior, un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso y un IMC o índice de masa corporal igual o superior a 30 determina obesidad. En 2014, según datos también de la propia Organización Mundial de la Salud, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones tenían obesidad. Para el caso de México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos fue de 71.3% y en cuanto a los menores de 5 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 9.7% en ese año. La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en los escolares mexicanos, utilizando los criterios de la Organización Mundial de la Salud, nos arroja un 34.4%. Y bueno, por otro lado también tenemos estudios interesantes, por ejemplo, el denominado Overcoming Obesity and Initial Economic Analysis y nos dice que la obesidad en el mundo cuesta alrededor de 2 billones de dólares al año. Ese mismo reporte nos dice que aproximadamente un 30% de la población es obesa y si esa tendencia continúa, tendremos que la mitad de la población tendrá sobrepeso u obesidad en el 2030. El mismo estudio señala que la obesidad es responsable de aproximadamente un 5% de las muertes a nivel mundial y por ello se nos dice que la educación y responsabilidad personal son elementos críticos para cualquier programa que busque reducir el sobrepeso y la obesidad. Un grave problema del sobrepeso y la obesidad, como sabemos, es la comida chatarra y aquellas bebidas azucaradas. Pero no solo eso, sino que también nos pueden causar adicción, según las investigaciones de Robert Langrath y Doan Stanford, en su escrito titulado Fatty Foods Addictive Like Cocaine in Growing Body of Scientific Research. En ese escrito, David Ludwig, investigador de Harvard, nos dice que los alimentos altamente procesados causan picos y declives en la ingesta del azúcar en la sangre, estimulando así nuestra ansiedad para incorporar más de esa azúcar en la sangre. Por otro lado, Langrath y Stanford comentan que la constante estimulación de nuestro cerebro con alimentos cargados de calorías y grasas procesadas, desensibiliza el circuito cerebral e invita a las personas a que consuman mayores cantidades de alimentos chatarra para mantener su estado de placer ligado a la dopamina. Corrobando lo anterior, Langrath y Stanford mencionan una investigación realizada en 2010 a cargo de la Universidad de Texas, en donde se estudió con resonancia magnética a 26 mujeres con sobrepeso cuando sorbían una malteada combinada con helado Hagen-Dazs y chocolate Hershey's para determinar las partes del cerebro que se activan. Posteriormente, a las mismas mujeres se les volvió a realizar una investigación, un estudio seis meses después y se descubrió que aquellas que ganaron peso mostraron reducida actividad en el cuerpo o núcleo estriado que es una región del cerebro que procesa la recompensa, esto cuando sorbían de nuevo la misma preparación de malteada. En otros estudios similares, en donde se proyectaban fotos de malteadas a ciertas personas y se les examinaba su cerebro mediante la imagen de resonancia, se pudo observar que se prendían las mismas regiones que logran la hiperactividad en un alcohólico cuando está a punto de recibir su trago, mostrando entonces claros síntomas de adicción. Otro dato impresionante o increíble es el de un experimento en Francia en el 2007, según datos que nos proporciona Serge Emed, neurocientífico de la Universidad de Bordeaux, y demostró que las ratas preferían tomar agua con sacarina versus a cocaína. Pero bueno, volviendo con la Organización Mundial de la Salud, una causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Por ello debemos cuidar nuestra alimentación, incluyendo cereales, frutas y verduras, así como hacer ejercicio constantemente. La propia OMS, Organización Mundial de la Salud, nos remarca que gran parte de los cambios en nuestros hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y la falta de políticas de apoyo en sectores como salud, agricultura, transporte, planeación urbana, medio ambiente, procesamiento y comercialización de los alimentos, pero sobre todo de una educación en esta materia desde los primeros años de vida, bueno, para que empecemos a comer saludablemente, eliminemos los azúcares, los alimentos altamente procesados y hagamos algo de ejercicio como lo estamos comentando. Algunas recomendaciones para reducir el sobrepeso y la obesidad, que nos dice la propia Organización Mundial de la Salud, es limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasas total y de azúcares, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como legumbres, cereales integrales y frutos secos, y realizar una actividad física periódica, por ejemplo, dice 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. No es una tarea sencilla y debe existir un compromiso público y privado para buscar reducir el sobrepeso y la obesidad, así como que cada uno de nosotros cuide su cuerpo, cuide su alimentación y haga ejercicio constantemente. Mi nombre es Rodrigo Soto, Economía de las Ideas, Redodero 90.5 y nos vemos en la siguiente.